Hola a todos, mi nombre es Silvia Muñoz Rodríguez y soy de la Bera Maleta Escuela Normal Estatal Profesor Jesús Trado Luna del octavo semestre de la licenciatura en la educación preescolar y el día de hoy estoy festejándole a todos los niños y estoy muy feliz por ello y en este momento les voy a hacer magia que tengo guardada en esta caja y la voy a destapar y como primer truco les tengo esta caja de plumones que voy a desaparecer si, escucharon muy bien, los voy a desaparecer, obsérvenos muy bien cuando yo los gire, los desaparecí, bueno, pues no es solo el único también tengo otro truco aquí ¿Cuántas monedas ven ahí? solo una, ¿verdad? pues observen, yo necesito más dinero ¡Oh! ¡Lo dupliqué! ahora lo voy a triplicar ¡Qué tal! ¡Tres monedas! miren bien este truco, último truco nada por aquí nada por acá fíjense bien ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Chau chau! y ahora les voy a regalar mis burbujas con todo mi amor porque estoy muy feliz con todos los niños y les mando muchos besos y abrazos ¡Bye!